Sawa fue el lugar que me hizo nacer como morista a mí. Donde quiera que yo estoy yo digo que soy de Sawa, aunque le debo mucho a Santa Clara. Y el que reniegue de haber vivido aquí yo creo que no merece tener padre chico. Para mí mi trabajo es lo más importante de mi vida. No hay una vida y un trabajo. Ahí se funden los dos. El trabajo tiene que ser parte de tu vida. Yo nunca he dejado de trabajar en teatro y es una de las cosas que más me gusta hacer. Como mismo hubo un maudilio antes de la leña y uno después, porque la leña marcó mi vida. Hay un maudilio antes de la televisión y uno después. La televisión es un medio muy poderoso. Yo siempre desde joven que estuve en la escuela fui el tipo del aula que hacía reír a los demás. Y que fastidiaba. Claro, no a un nivel profesional, sino es que mera inevitable. A veces cuando tú tienes, digamos, no un físico muy revelante en la parte positiva, sino en la negativa. Tienes que buscarte otros ardides y otras cosas que te hagan simpático a la gente, que te hagan agradable. Por eso es que yo no perdono ver a un tipo feo que además sea pesado. Quizás un tipo bonito se pueda dar el lujo de ser pesado, pero una gente fea tiene que ser muy simpática, muy agradable. Aunque yo pienso que todo el mundo debía hacerlo. Y yo siempre fui una persona que me gustó hacer reír a los demás y que se divirtieran al lado mío. Que me buscaran, porque era bueno pasar un rato a mi lado y iban a divertirse muchísimo. ¿Sabes qué? Hay una frase que dice, ríete y el mundo reirá contigo. Llora y llorará solo. Entonces es mejor hacer reír. Y ya, profesionalmente, lo supe cuando estuve por primera vez en la Universidad Central de Las Villas. En una obra que escribimos entre el fundador y yo y que actuamos nosotros. Y la dirigimos, todo lo hicimos nosotros. El público del teatro se levantó a aplaudir y ya de ahí en adelante todo el mundo me dijo, no, dedícate a esto, que eso es lo tuyo. Mucho antes de eso yo pensé que iba a ser escritor. Era la aspiración máxima que tenía. Después que cogí, bueno, precisamente cogí letras porque estaba muy interesado en la literatura. Y siempre pensé que iba a ser un escritor. Mi primer trabajo fue aquí en la electroquímica de sabor, en la biblioteca. Dos meses estuve ahí. También estuve en Santa Cruz del Norte, ubicado, pero no llegué a trabajar. Me mandaron para acá y aquí trabajé en la electroquímica durante dos meses. Paso a la casa de cultura de Quemado de Winnie como director de actividades y me pongo en el grupo de teatro de ahí. Entonces ya el grupo de teatro se ha convertido de dramático a hacer cosas humorísticas. Porque Fundora también estaba trabajando en esa casa de cultura. Ahí hicimos reír muchísimo hasta que en el 86 deciden hacer La Leña del Humor y nos mandan a buscar la gente de Santa Clara que nos conocía. Y ahí empieza La Leña del Humor y mi trabajo semiprofesional, porque todavía no cobrábamos, pero sí le poníamos toda la atención y toda la dedicación que lleva a un grupo profesional. La época mía con La Leña fue una época de aprendizaje sobre todo, porque éramos un grupo de universitarios que queríamos hacer reír y cada cual tenía un estilo diferente. Teníamos siete escritores, cosa que a veces hay un grupo de cinco y ninguno escribe. O sea, era increíble aquello y era famoso el grupo por los textos y por lo ingenioso que eran los montajes. Fue un grupo que dio mucho que hablar y donde todos aprendimos de todo, aprendimos muchísimo. Tuvimos que enfrentarnos a públicos, vaya, a lo más disímil del mundo. Desde gente muy inteligente hasta gente que no tenía ningún apego por el arte y que era la primera vez que venían aquí en un escenario. Aquello era coger una mochila contra el hombro y coger botella para remedio, para caibarien, para donde sea. A veces llegabas a un camión todo sudado para actuar y te decían, pero no le avisaron, no hay actividad y vida para atrás. Y fue una época sobre todo de chocar con el público y saber buscar la risa donde estaba, buscar cómo acomodarse a la gente. Primero nosotros hacíamos un humor el que nosotros hacíamos y si tú quieres ríete y si no, no. Pero después nos dimos cuenta que no, que había que contar con el público y que si no había esa interacción no estabas haciendo nada. Porque tú no haces nada cuando hacer una obra y que la gente no le llegue. El receptor es tan importante como el emisor. Yo estoy en la leña del humor y me voy a conocer ya nacionalmente. Fuimos a Carlos Mar, íbamos todos los años a los aquelarres, cogíamos premios y todo el mundo sabía que yo escribía muchos de los guiones. Eso hizo que La Oveja Negra me llamara cuando se le fueron los integrantes y me fui a trabajar con ellos en La Habana. Estuve en Onondivepa, otro grupo que ahí sí montaba mis obras, todo lo que yo escribía, espectáculos que cogieron premios a aquelarres. Montones de premios, caricatos y cosas de esas. Después Onondivepa se acabó y me llama Ulises para trabajar en Jura Decir la Verdad y es donde comienzo yo la carrera en televisión. Yo nunca he dejado de trabajar en teatro y es una de las cosas que más me gusta hacer. La televisión te da mucho reconocimiento instantáneo a nivel nacional e internacional, pero el teatro es, como quien dice, la verdad. Es el momento en que tú estás recibiendo a lo que al público le gusta y lo que no le gusta. Inmediatamente te lo dicen. Tú sientes la reacción y es donde puedes hacer cosas que la televisión no te permite hacer. Al llegar a la televisión yo tenía una ventaja tremenda. En primera, que ya había pasado por cine. Yo pasé por cine antes de hacer televisión. El cine es más difícil que la televisión en el sentido de que hay una sola cámara y se hacen tomas continuamente, diferentes tomas. Y en la televisión, como hay tres cámaras, se puede jugar más. También tengo una ventaja que generalmente yo actúo lo que escribo. En los programas donde yo trabajo generalmente son cosas que escribo yo mismo. Como mismo hubo un Baudilio antes de la leña y uno después, porque la leña marcó mi vida. Ya no fui el mismo, después que comencé a trabajar profesionalmente en el humor. Hay un Baudilio antes de la televisión y uno después. La televisión es un medio muy poderoso y te da a conocer casi instantáneamente. Y cuando es un programa de gran rating y que le gustó mucho al público, como gustó, pura decir la verdad, en otra etapa. Entonces te das a conocer, pierdes el anonimato y todo el mundo en la calle te saluda, te conoce, habla contigo y comienza a ser una persona diferente. Tienes que tratar de comportarte mejor porque los niños ven mucho ese programa y entonces tienes que ser un mejor ciudadano. Y tienes una responsabilidad muy grande encima. Y en la neurona, aunque no es un proyecto que yo creé, sino que lo creó el director, Gustavo Fernández Larrea, si es un proyecto que me viene como anillo al dedo, porque se unen dos cosas que para mí son muy importantes, el conocimiento y el humor. A veces yo trabajo tanto como uno de los asesores, me tengo que sentar y revisar todas las preguntas, cambiar la relación y hacer un millón de cosas. Además que los muchachos que están en el panel son muy inteligentes y sacan unos sables, como decimos los cubanos, tremendos, porque a veces dominan una materia mejor que cualquiera de los que estamos ahí. Si es microbiólogo, ¿quién le va a decir algo de biología? Eso es impresionante, la inteligencia que tiene. Estoy trabajando últimamente en un proyecto de humor que parece que va a salir en las vacaciones. Digo parece porque uno nunca sabe. Con Pantera, El Colorado, Ricky Billy y yo, y otros actores. Pero bueno, en general, esos que nos fuimos de bula. El primer premio que yo cogí caricato, porque tengo dos, el primero fue con Sandra, una actriz de aquí de Saúl de la Grande. Estábamos trabajando en Cristalitos Rotos, una obra que yo escribí y que ya había cogido con otra actriz, dos o tres premios a nivel de universidad y por ejemplo en Santa Clara. Nos presentamos en La Habana y aquello fue impresionante. Cogimos un premio de actuación de conjunto y ella cogió el premio de actuación femenina. Cuando yo cogí el premio de Aquelarre, fue increíble porque durante la leña, durante el tiempo que estuve en la leña, nunca cogimos el gran premio de Aquelarre. Y lo vine a coger después con otro grupo y entonces eso me entristeció por una parte porque hubiera querido que hubiera sido con la leña. Y me gustó porque en definitiva, los premios lo único que te dicen es que hay un grupo de gente a quienes les gusta tu trabajo. Saúba fue el lugar que me hizo nacer como morista a mí. Yo pienso que yo era morista ya desde que estaba en Saúba. Yo tuve la suerte de coincidir con un grupo de personas. Sabe que en todo municipio, en todo pueblo pequeño, el parque es el lugar de reunión de los jóvenes. Y se dividen por tribus urbanas, como se dice, grupos que se van reuniendo y que por afinidad se buscan. Yo tuve la suerte de estar con un grupo de amigos donde era muy importante, donde era necesario ser ingenioso, ser chistoso. Como en otro grupo era importante tener novias, tres novias cada uno, o como en otro grupo era importante saber de música. En el mío era importante ser ingenioso, sorprender al otro, hacer juegos mentales, estar siempre con el último chiste. Y eso me fue puliendo como morista. Así que yo nací aquí, aunque no fue aquí donde estuve por primera vez. Donde quiera que yo estoy, yo digo que soy de Saúba, aunque le debo mucho a Santa Clara. Después que yo me gradué, trabajé alrededor de 15 años en Santa Clara y fue donde de verdad hice mis relaciones profesionales fundamentales. Así que le debo muchísimo a Santa Clara. Pero como en Saúba me formé como ser humano, y donde di mis primeros pasos y aprendí todo lo que después se desarrolló. Saúba ocupa un lugar muy especial en mi vida y siempre lo ocuparon que ya no iba y aunque venga poco. He tenido por un lado suerte y por otro no tanta suerte. Todo el mundo dice que nadie es profeta en su tierra. Yo he sido quizás uno de los menos profetas aquí porque he actuado muy poco, porque me han llamado muy poco para actuar, porque me han contratado muy poco y porque jamás me han invitado a un Saúba ausente. Que me gustaría venir a trabajar aquí en un Saúba ausente. Pero sí la gente me reconoce mucho por la calle, ve los programas donde yo trabajo y les gusta que yo diga constantemente que soy de Saúba, porque es que no puedo decir otra cosa, porque soy de aquí y porque además me gusta pertenecer aquí. Cuando yo camino por las calles de Saúba me siento muy feliz de que la gente reconozca el trabajo que hago porque le guste o no, por lo menos lo ven. Y a la mayoría les gusta, te voy a decir la verdad. Yo trabajo, yo soy de los artistas que trabaja para que la gente le guste lo que hago, no de los artistas que trabaja para hacer su obra, guste o no. A mí, yo tengo interés especial en que llegue, en que lea a la gente. Para mí, mi trabajo es lo más importante de mi vida. No hay una vida y un trabajo. Ahí se funden los dos. El trabajo tiene que ser parte de tu vida. Tú no puedes morirte durante ocho horas en un trabajo y revivir los fines de semana. Tú tienes que vivir tu trabajo. Igual que no se puede dar un viaje para llegar a un lugar, si no tienes que disfrutar el viaje también, así tienes que disfrutar la vida. La vida es muy corta y tienes que dejar una hora. Uno tiene que buscar el sentido de su vida y pensar por qué estoy en este mundo, a qué vine y qué puedo hacer mejor, qué leo a los demás cuando ya no esté. Y mi sueño es tener un proyecto, mi sueño fundamental en estos momentos es tener un proyecto donde lo más importante sea el guión, donde sea una comedia de situaciones, cosa que se hace poco en la televisión cubana y que mezcle, sí, el choteo y todas esas cosas que nos gustan a los cubanos, pero que sobre todo el guión sea muy importante. Creo que estoy a punto de lograrlo porque ya se aprobó por una parte y espera la aprobación del presupuesto para comenzar a grabarse. Precisamente con Pantera, Riquindili y el colorado que tanto quiere ver la gente en pantalla. Yo te puedo decir en un momento que más se rieron los demás y menos me río, que fue en la universidad, yo no sé por qué la decana entró al comeor donde comían los alumnos, parece que quiso pasar por humilde y cuando pasa con la bandeja se resbaló y se cayó delante de mí, de espalda y la bandeja se le vio arriba. Todo el mundo se río menos yo que estaba cerca y que la tuve que levantar. El momento más emocionante fue cuando nació mi hijo. Es como verse uno repetido otra vez. Yo creo que el momento que más me marcó mi carrera fue cuando actué en la universidad central que vi el público levantándose. No levantándose para irse, sino levantándose para aplaudir. Hay otros momentos donde se ha levantado para irse también, cómo no, yo te voy a contar las cosas buenas y las malas. Una vez monté un monólogo donde yo hacía un personaje femenino, a mí no se me dan bien los personajes femeninos porque la cara mía es muy dura para esos rasgos tan delicados. Y era un monólogo que era muy interesante porque tenía una vida interna, el personaje es muy buena, pero yo había asumido una mujer muy joven y mi cara ha dado una mujer muy vieja. Y yo traté de explotar ese contraste, pero no llegaron los zapatos a tiempo, no llevo la peluca a tiempo y tuve que salir con el personaje medio hecho. Nadie entendió el monólogo, nadie se rió y me sentí muy triste por eso. Eso fue un aquelarre. Y entonces aquella situación fue tan mala que no la he repetido todavía en aquelarre. Fue un completo fracaso.